Este es el mundo que tú conoces. El mundo tal y como era a finales del siglo XX. Ahora solo existe como parte de una simulación interactiva neural que llamamos Matrix. Has estado viviendo en un mundo imaginario, Neo. Este es el mundo como es hoy en día. El mundo como es hoy en día. Bienvenido al desierto de lo real. Solo tenemos algunos fragmentos de información, pero lo que sabemos seguro es que en un momento determinado, a principios del siglo XXI, toda la humanidad estaba unida en su entusiasmo. Nos maravillábamos de nuestro atrevimiento al dar origen a la IA. ¿IA? O sea, la inteligencia artificial. Una singular conciencia que generó toda una raza de máquinas. No sabemos quién atacó primero, si nosotros o ellas. Pero sí sabemos que nosotros arrasamos el cielo. En aquella época dependían de la energía solar y se creía que no podrían sobrevivir sin una fuente de energía tan abundante como el sol. A lo largo de nuestra historia hemos dependido de las máquinas para sobrevivir. El destino, al parecer, no está carente de cierta ironía. El cuerpo humano genera más bioelectricidad que una pila de 120 voltios y más de 25.000 julios de calor corporal. Combinado con una forma de fusión, las máquinas habían encontrado toda la energía que podían necesitar. Existen campos, Neo, interminables campos, donde los seres humanos ya no nacemos, se nos cultiva. Durante mucho tiempo me negué a creerlo. Y entonces vi los campos con mis propios ojos. Vi cómo licuaban a los muertos para administrárselos por vía intravenosa a los vivos. Y estando allí, contemplando su pura y horripilante precisión, me di cuenta de lo obvia que era la verdad. ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo imaginario generado por ordenador. construido para mantenernos bajo control y convertir al ser humano en esto.